¿Te pidieron alguna foto de algo luna? Todavía no. Oh, si es Bariloche. Cuando fuimos de vacaciones a Bariloche no sabés lo que era. No, no, los pibitos de... Todos los pibitos de los colegios, ¿no? No podíamos caminar en el centro, boludo. Fue muy masivo, boludo. Y estaban todos los pibitos del colegio. Pero porque viste que encima van de agro, pues se suma una y se prenden todos. Cuando llegamos a la excursión, eran las 8 de la mañana, yo estaba con lente en la excursión, eran las 8 de la mañana, caía a 100 y medio de la nieve, y los pendejos tenían una re leche, y se acercaban 40, 50, y te veía uno y venían los 50. Igual esta flama, Bariloche, para ir a 100 parejas, dan a ese. Nosotros la pasamos re cheto, esquiamos, hicimos una balanza. ¿Cuánto gastaste más o menos una balanza? Bastante. ¿Sí? Dos palos. Fui, no, es que... ¿Ah? Sí, gasté 5. Fuiste all-in, dijiste tengo 5, gato 5 y fue. No, yo te estoy adelando de todo igual. Pasaje, ida y vuelta, estadía, comida allá, más excursiones que agregue, todo. Claro, sí, me hiciste completa. Igual está bien, para irte un par de días, tenés que hacer todas. ¿Cuánto te fuiste? ¿Una semana no? 9 días. Yo creo que también gastamos mucho en comida y en salir a comer afuera. Ibamos a comer y eran 90 lucas. Sí, 100 lucas. Sí, pero bueno. Bueno, yo tampoco salíamos al lugar ahí como... El hotel ese que pide la balanza yo fui. A ver, buen hotel ese. Ese hotel es muy buen hotel. Era muy lindo. Las excursiones son caras, ¿no? Eh, sí. Sí. Una que salió de cara fue ir a aprender a esquiar. Esa era cara. No me pareció cara. Fueron 4 horas, gordo. 2 horas de clase y 2 horas de equilibrio. Sí. 170 mil por persona. Y hubo una excursión que hicimos que la podríamos no haber hecho tranquilamente. Pero esa venía incluida. Ah, ahora ya venía incluida. La buena llamábamos fue la de culipatini y la de esquiar. Fue intentarse el snowboard cuando fui. Sí, fuimos al hotel Cheto. Sí, sí. Yo le agarré la mano. Dale. Sí, yo le agarré. Yo sigo mejor. Acá. Igual dicen que con la patineta esa me pareció un poco más fácil. Con el snowboard. No. No, no. No. Es mucho. Nos fuimos a Bombiñas y gastamos 3K más o menos. Pero irte en plena temporada a Bariloche es caro, gente. Y irte en pleno invierno a Bariloche sale caro. El sur argentino es caro. No es... Igual, cualquier lado es caro. Si cuando nos fuimos a... No, Gatti. Imaginate que salía más barato. Para la fecha que nos fuimos salía más barato irte a Cancun, todo incluido, que a Bariloche. ¿Serio, boludo? Te lo juro. Y después lo mismo. Vos te querés ir en enero a Brasil y te sale carísimo antes que irte a Bariloche, por ejemplo. Anda al fin del mundo. Y ir a Ushuaia está rápido. Bariloche en verano va a estar así. Bariloche es re lindo. Yo este año me quiero ir guacho a Cancún, la quiero llevar a mi vieja. Y ver si me puedo llevar a alguna puta también. Y está bueno. Pero si te doy un consejo de eso, lo tenés que reservar ya. Si lo querés sacar en octubre, noviembre, te va a salir como dos lucas y media por persona. Si, si va a ser caro. Lo bueno es que si te vas a un lugar así es tú incluido. O sea, ya no gastás. Un full of inclusive. Full of inclusive ahí, point, con la tarjeta. No sé, me parece que viajes fuera del país no se pueden hacer más en cuota. Antes se podían y ahora ya no, me parece. Si, tu tarjeta de escozo, sí. Depende de qué tarjeta tengas. Uy, sí, boludo. Me parece que esto lo habían sacado, boludo. Déjame a ti, Pablo. Vamos a llevarla a la vuelta de tu casa. Nada, boludo. Se lo prometí a mi vieja, boludo. Bueno, pero no tiene por qué sí o sí ser este año. Ah, sí, se lo prometí este verano, boludo. Ya volvieron las cuotas. Un paquete ahí, boludo. Después en octubre quiero ir a... Yo no conozco afuera del país, no conozco nada. O sea, conozco Brasil, pero... Florianópolis que estaba pinchada. Florianópolis yo fui, boludo, parecía... Ese es feo. No, horrible. ¿Por qué? Santa Teresita era. Nosotros no vamos ahora. Sí. Claro que no vamos en enero. En enero. Igual me tocaron días muy feos. Y si llueve feo. Bueno, llovió, llovió todo el tiempo. O sea, todos los días llovieron. Y... Capaz que si les toca ahí... Hay... Igual hay playas, boludo. Hay playas y playas. Tienen que ir a unas playas bien nazis. Que capaz tengan que viajar un poco. Cuando más al norte es más linda, ¿sabes? Sí. No, yo no conozco nada de Brasil, nada, no. Es lo único que conozco, boludo. Después se estaba la... En octubre estaba el de Streamfighter. Para ir a Colombia. Ah, sí. Y capaz de ver mucho. Y yo fui ahora. Ah, sí, a lugares y... La playa que más me gustó, por ejemplo, fue la de Punta Cana. Que es en República Dominicana. Tope de gama, ¿no? Punta Cana también. Y tope... O sea... Punta Cana... En Colombia también. Fui a la... ¿Cómo se llama? Punta Cana, Cancun... San Andrés, algo así se llamaba. Sí. También, tope gama. Sí, cualquier playa del Caribe se llama. Chile también es muy lindo, amigo. No conozco Chile, ¿verdad? Chile... Chile... ¿Las playas? ¿Hay algunas playas por venir al mar o así? Sí. ¿Vos fuiste a Chile? Yo fui luego y se llamaba Papu. ¿Qué tal, Cheto? Era un pueblito chiquito, no había nada, pero estábamos todos los días en la playa. O sea, si te haces un consejo a la mejor calidad-precio es para ir a Punta Cana. Está buenísimo. Como Guaruba. No, Guaruba es caro. Punta Cana es hermoso. Ah, buenísimo. Sofía Mendoza es muy lindo. En Argentina conozco una banda, pero allá, boludo, no conozco nada. Aparte a mí me gusta la playa. O sea, si vos me decís ir a un lugar, prefiero ir a la playa. Después ya me gustaría conocer en Estados Unidos. Pero depende de donde vayas. O sea, si yo, por ejemplo, fui al sur, no podés descansar ahí. Ahí tenés que ir a hacer excursiones, tenés que ir a recorrer. Si vos vas a la playa, sí podés ir a descansar. En Bariloche, boludo, re, podés descansar, tranquilo, ir con tu bacha, hacer recorrer. Sí, pero nosotros fuimos a hacer cosas. Claro, pero si vas 15 días y te quedás un tiempo más, es como que... Sí, bueno, pero no es lo mismo que ir a la playa. Vos te vas a Cancún y vas a estar tranqui todo el día a la playa. Comiendo, chupando y estando ahí debajo de... Más si es olinclosis. Si es olinclosis, estás vegano. Aparte, el olinclosis tiene todo dentro del hotel. Tenés shopping para comprar, lo que se te cante el orto. Yo había ido a Mar... La última vez que fui a Bariloche fue en verano. Taná, sí. Hay un par de playetas, un par de lugares. Miami es buena opción, Pablito. En Miami tengo familia, boludo. No tendría ni que pagar hospedaje, nada. ¿Vos conocés de Bariloche, sí? Estados Unidos. Eh... No. Estados Unidos, no. Ya fui. ¿Vos a Brunella? Sí, sí. No, acá no es una porón, acá yo. El último verano fue yo. Acabes que te vas a Miami, gastaste toda la plata en el viaje y te quedás mirando todo el viaje y te querés cortar la garcha. No, 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 no podés hacer un viaje así. No, 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 no. No, no, no podés hacer un viaje así. No, pero un viaje lo cosa es hacer la... salta. Pero si me quiere ir a recorrer, qué sé yo, me voy a un lugar tipo, no sé, no en Nueva York. No pasa nada. Bruno me dijo que en Nueva York era una garcha. Estaba pinchado. Pero depende para lo que quiera él, capaz que no le sirve para el contenido, boludo. No, yo creo que es re lindo, boludo. A mí no, va, o sea, no es como... me encantaría, boludo. Yo cuando le robé el Pioneer a Balanza me había de Estados Unidos. Salud. Bueno, gente, lo voy a abrir a Balanza y vengo.